¡Malentía! Es la tierra de las flores de la luna y de Dios. ¡Malentía! Tus mujeres todas tienen el acoso secretor. ¡Malentía! Al ser viejo de la forma en tu suerte, Al serán a cada lazo de la luna y de Dios. Una puerta fronida de arrección al amor. ¡El futuro y el suerte haya un pieza el sol anunciado! ¡Malentía! 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 Membrada! ...Votor, ¿Sel botón, Vicente? Bueno, si puedo, diré unas palabras. Primero, buenas noches a todos. Ya las fallas se han acabado. Yo simplemente quería agradecer, en primer lugar, a la directiva. Todavía no he aguantado durante todo un año. Y también, me gustaría agradecer personalmente a mi mujer. Porque después de pasar todo lo que hemos pasado, hasta la mirada. Y a las falleras mayores, espero que lo hayan pasado tan bien como yo he intentado que lo pasaran. A mi presidente infantil y a todos vosotros, pues nada, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Encara que clore, estoy muy contenta. Per fin han arribado a las megas fallas. Y han sido las mejores que me he visto. Y gracias a ti, a vosotros. A Vicent, a Alicia y a Adrián. También a las nuevas familias. Y como no, a la meua. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Volem agradecer a la directiva la seua insistencia, col·laboración y, bueno, darme las gracias porque han hecho todo lo posible para que fuera un año perfecto. Y, bueno, que siempre recordaré estos fallas y espero que vosotros me recuerdeu a mí siempre. Gracias. 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 Buenas noches a todos. Bueno, espero que en estos fallas lo haguéis pasado bien. Ha sido muy bonito haber pasado todos los momentos de los fallas con vosotros. Y voy a dar las gracias a todos por haber estado conmigo. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Estaba contenta de estar conmigo. Estaba contenta de estar conmigo. Estaba conmigo. Estaba conmigo. Ese está conmigo. Y este está como yo. Los presidentes somos más flotritos. Bueno, ahora sí que después de ya las palabras de todos la falla mayor nos hará un brindis y nada, y simplemente deciros que el ejercicio termina el próximo lunes día 26, que os espero todos en la junta y después pues ya sabéis que hay que colaborar en desmontar el barracón ¿vale? Entonces le paso la palabra a la falla mayor por los altres, por los fallos desde el riset y por la nueva mayor infantil, Alicia, Adrián y Vicente ¿Vis que la falla muy todo bien? ¡Vis que la falla! ¡Gracias!